¡Giggle! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Pink, Purple, Brown, White, Gray, Black ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Red Orange Yellow Green Blue Pink ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! ¡Suscríbete! 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 Red Green Red Blue Yellow ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ đã hay! ¡El... ¡El... ¡Mira! Horns ¡Heurstoff! ¡Yellow! ¡Voohoo! ¡Road! Tayo, 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 Tayo Tayo, 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 Tay ¡Gracias!